Así comenzamos en la noche del sábado, así comenzamos en la noche de la sociedad, así comenzamos el show en vivo del Piqui Burua. Siempre he sido lento y en verdad no me arrepiento corazón, siempre he vuelto limpio sin los besos ni perfume de otro amor, siempre he sido abierto transparente para ti como el cristal, y hoy como si nada tan tranquila me dices que te vas, que te vas a vivir. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera, que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema, mi problema será no nombrarte, mi problema será resignarme a vivir el resto de mi vida sin ti. Mi problema será olvidarte. ¡Viva, viva! Tengo tantas ganas de mirar, que no sé de dónde empieza, al menos dónde termina. Tengo un corazón que me reclama, ¿por qué diablos dejé que te escaparás de mi vida? Tengo un montón de sueños rotos y diez mil atardeceres esperando que regreses. Tengo que decir que lo que siento es que no puedo darme el lujo de perderte para siempre. Quiero que vuelvas, que hacen falta tus manos y tus caricias recorriendo mi piel, tengo un montón de besos acumulados, haciendo pausa hasta que te vuelva a ver. Quiero que vuelvas, porque no me acostumbró, a no verte pasar por mi habitación. Yo sé que tú también te mueres por verme, porque esta historia nunca se terminó. Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes, pides de besos esperando aún más. También dejemos solo la visión de volver a empezar. Te dirán, te dirán que mi sonrisa es natural, te dirán que no me siento nada mal, te dirán entre comillas la veredad, jurarán que me largue de la ciudad. Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí, pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí. Esto de querer ser fuerte no es lo mío, después de que terminamos te lo juro no sonrío. Te dirán lo que parece, pero nunca lo crees, porque yo me disfrazé de lo que no son todo el mes. Confundí con mi alegría a todo el mundo, pero no deje de amarte ni un segundo. Es mentira, de aquí no ha pasado nada, te confieso que aún espero tu llamada. Nos acompaña con las palmas arriba, dale, dale. Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti. Y que aguantarme y no se amar con la fuerza que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podía extrañarte tanto en mi desbaratarme y que secara mis labios. Descubrí que sí, y ahora que por fin te he logrado olvidar, hoy me vienes a buscar. Su guía, noventa y seis punto cinco. Me enamoraron de alguien más. ¿Cómo sabía que con sus besos iba a reemplazar lo tuyo? Yo aprendí de ti, ni que se hicieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí. Tampoco sabía que podía amarla tanto después de tu daño, que me hizo tanto daño. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. Mirando el techo de mi habitación, pensando en ti, recordando tu amor, acordándome de tú. Lo vivido, tú te marchaste sin explicación, dejando heridas en mi corazón. No te importó nada mi dolor. Me entiendo yo, me hago pensando en ti, sabiendo que tú me hiciste sufrir. Qué tonto es de mi parte, en ti pensar. Y otra vez como un tonto en ti yo pienso, y otra vez como un tonto te recuerdo. No entiendo porque aún te llevo aquí dentro, si vos me hiciste mal, muy mal. Y otra vez como un tonto en ti yo pienso, y otra vez como un tonto te recuerdo. No entiendo porque aún te llevo aquí dentro, si vos me hiciste mal, muy mal. Contigo podría volar, bien tomado de tu mano. Contigo el miedo se me va, me siento bien seguro a tu lado. Es algo que se mete en mi cuerpo, ya no lo puedo controlar. Parece veneno, veneno que tú me das. Y ya no sé dónde andará, no sé si vienes o si pasa, mi mujer espera, me hace mal, mal, mal. Por aquí sigue todo igual, lo único es que tú no estás y tu ausencia ya se nota, ya se nota. Si se nota, ya se nota. Por eso vida mía, te escribo todos los días, te escribo desde lejos, pero te siento cerca, hoy te deje media poesía. Para ver lo que pondrías, te juro que un bonito final, seguro que un bonito final. Por eso vida mía, te escribo todos los días, te escribo desde lejos, pero te siento cerca. Hoy te deje media poesía para ver lo que pondrías, te juro que un bonito final, seguro que un bonito final.